Cangrejito playero La buscando a las nenas Que se van en la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con sus ojos parados Que parecen antenas Bien, 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 muchachos Ahora con las palmas al ritmo Con las palmas al ritmo Y ahora viene el acordeón Bien, 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 bien Agarran sus parejas Agarran sus parejas Y ahora chiflando todo Chiflando todo Y otra vez el acordeón Bien, bien, bien Y ahora conecta con el piso Y ahora sabor de la guitarra Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, así Ay, ay, ya lleva Sabor, ay, ay, ay Ay, no más Mira Vamos, negra A gozar, Cangrejito ¡Ay, ay, ay, ay! Say it Son los cumbieras del sur Los que tocan muy alegre Tocan boleros y cumbias Y también mere que tengan Son los cumbieras del sur Los que tocan muy alegre Tocan boleros y cumbias Y también mere que tengan Son los cumbieras del sur Los que vienen a tocar Pa' que bailen suavecito Este ritmo a todo dar Solo cubieras del sur Los que vienen a tocar Pa' que bailen suavecito Este ritmo a todo dar Bailen alegre muchachas Y nunca dejen de bailar En conjunto los cumbieras No se cansa de tocar En conjunto los cumbieras No se cansa de tocar Son los cumbieras del sur Los que vienen a tocar Pa' que bailen suavecito Este ritmo a todo dar Son los cumbieras del sur Los que vienen a tocar Pa' que bailen suavecito Este ritmo a todo dar Este ritmo a todo Este ritmo a todo dar 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 Y nunca olvidaré Este ritmo a todo dar Este ritmo a todo dar Este ritmo a todo dar Te esperé Pero tú no llegaste Y yo muy triste estoy esperando Te esperé Ahora lo comprendo porque tú no me quieres Que yo estoy mi pobre y no tengo placeres Que yo estoy mi pobre y no tengo placeres Yo vivo en la vida Yo vivo en la vida Yo vivo en la vida Y 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 yo vivo en la vida Gracias por ver el video.